... Código I de Información de Investigación tiene hoy una nueva entrega en América Noticias. Hoy vamos a seguir hablando de las modas peligrosas. ¿Por qué? Porque hay una pregunta. Arriesgar nuestras vidas, grabarlo y subir esas supuestas hazañas a Internet. ¿Tiene sentido? Soledad Cedro se encuentra con nosotros aquí. Y el informe, adelante. Bueno, todo el tiempo vemos gente arriesgando sus vidas. No implica arriesgar nuestras vidas simplemente consumir sustancias peligrosas. Hay muchos modos en los que los jóvenes, sobre todo, deciden desafiar a la muerte. Y vuelve a preocupar la tendencia de que muestran estos desafíos bastante absurdos en Internet. Los videos muchas veces dan miedo cuando uno los ve. Hoy les vamos a presentar el planking y el balconing. A ver si ustedes encuentran un porqué detrás de estas acciones. La idea parece sencilla y hasta absurda. Las personas deciden permanecer tiesas sobre algún tipo de superficie, mirando hacia abajo y con los brazos estirados a los costados del cuerpo. Está llena la Internet de videos de gente haciendo planking. De repente se puso de moda eso. ¿Sueles probar este tipo de cosas? Bueno, si estamos ahí jodiendo de pronto. Esto es el planking. Se practica en todo el mundo y pareciera no requerir de mucha más destreza que la capacidad de mantenerse recto. Pero la gente siempre va por más y ser una línea recta ya es aburrido. Por eso la competencia de videos en Internet sube la apuesta y traslada el planking a sitios inusuales que complejizan la labor y ponen en riesgo la vida. Yo escuché de que un muchacho se había muerto. Estaba en una esquina de un edificio y se cayó. Bueno, mira a este chico. Eso era... Volando prácticamente la I-95. ¿Qué reflexión te genera ver esto? Puedes rebalar y puedes matar a alguien. Él mismo y tres o cuatro gente. ¿Has escuchado hablar del planking? Eso es como un trend. Una moda. Una moda. Como todo el mundo hace un cosa porque todo el mundo quiere hacerlo y quiere hacer cool. Están los que van un paso más allá y no se conforman con hacer equilibrio. Quieren saltar. Entonces del planking se pasa al balcón. La costumbre de saltar hacia una piscina desde los balcones. Cuanto más alto, mejor. ¿Has visto a la gente hacer balcóning? ¡Balcón! Yo he estado ahí cuando, presentemente, cuando unos amistades han tirado del segundo piso, pero cinco, seis pisos, eso es otra cosa. ¿Y del segundo piso tirarse a una piscina? Bueno, como del balcony y del segundo piso. Bueno, no veo tan la diferencia, es como si fuera de aquí mismo. Bueno, pero igual uno puede caer y romperse cinco huesos. ¿Y para qué lo hacía? Bueno, mi amigo tenía como 13 años y era joven. Era niño. Esos muchachos no parecen que son tan jóvenes. Ellos parecen que lo están haciendo para la motivación de ellos, para que todo el mundo lo vea. Alguna vez el rockero Charlie García fue noticia en todo el mundo por haber saltado desde un piso ocho hacia una piscina en un hotel. ¿Crees que el hecho de que exista la posibilidad de subir cualquier tipo de video, fotos a internet, agrega presión porque ahora es más gente la que mira? Yo creo que sí. Todo el mundo tiene esa mentalidad de estar en un grupo del internet o ser famoso y tener gente que le gustan las cosas que ellos hacen. A veces las imágenes causan gracia, pero detrás de todas estas hazañas hay un riesgo real. Hay también anécdotas curiosas relacionadas a estas tendencias. El 20 de enero de 2012, el año pasado, Pat Berry, que es un campeón mundial de artes marciales combinadas, celebró su victoria haciendo planking en un ring. Varias asociaciones de padres en todo el mundo elevaron quejas por este accionar porque, según dicen, el hombre es un ejemplo para muchos jóvenes que pueden querer imitarlo y terminan arriesgándose sin ningún sentido. Yo soy Juan Manuel.